Bienvenidos a mi canal En este video les voy a mostrar Un pequeño maquillaje Un breve maquillaje Con los productos utilizados Durante esta semana para mi canastra de maquillaje Por ahí voy a hacer un random Por ahí metiendo algunos u otros productos Y como hace mucho tiempo No hacía un video charlando con ustedes Voy a hacerlo esta vez Porque ya es tiempo Ya es tiempo de hacer un video De tipo así Conversando con ustedes Contándole algunas de mis cosas Y nada, vamos a empezar Voy a amarrarme el cabello Porque está haciendo un calor horrible aquí en Lima Si se imaginaran Pero bueno, si siguen a varias chicas de mi país De Perú o de De países tipo Argentina Así que creo que están como en el mismo clima Siempre van a escuchar esas quejas El calor es Re contra, re contra fuerte estos días Y yo vivo en una zona Que se denomina El norte Algo así O el cono norte Y el calor es más fuerte acá La verdad Bueno, vamos a empezar Que calor Así me estoy toda mojada Acá de mi cabello Ya, listo En primer lugar voy a empezar Cerrándome un poquito los poros Con un tónico Estoy utilizando últimamente Este tónico Que es de la marca Bavaria Que es como de Sábila Y lo que va a hacer esto Es cerrarnos un poquito los poros Bien Ya una vez asentado El tema del tónico Vamos a empezar con los ojos Que yo siempre empiezo con los ojos Vamos a empezar Pondiendo un poco de primer En Los ojos Estoy utilizando El Eye Primer Tip De Paulador Que es el que siempre uso en mis videos Y ya lo habrán visto En varios, varios de mis videos Así que no es novedad Si me siguen ya logran escuchar La infinidad de veces Como verán La diferencia entre este ojo Y este Es notoria Este está súper oculta La ojera amarronada Y este se ve súper oscuro Y eso es lo bueno De utilizar correctores O bueno O primers En tonalidades naranjas Para las chicas que tenemos Este problemita de las ojeras Y el día de hoy Voy a estar trabajando Con esta paleta tan linda Que es de Urban Decay Esta de acá Y que la verdad No sé el nombre En primer lugar Voy a empezar sellando Voy a sellar con una Con una Este sombrita mate Que es esta de acá Cualquier sombrita Blanquita Voy a utilizarla Para Digamos sellar Todo lo que es La prebase Y los colores De las sombras Puedan correr más rápido Y voy a empezar A hacer el Tema de la transición Con la ayuda De un pincelito De este tipo Estas de acá Estas brochas de beige Son muy buenas Y La verdad es que Son muy económicas Estas están Cinco por seis soles Siete soles por ahí Obviamente hay que esperar Que llegue Ese es el tema Bueno Después de haber hecho Este tono Voy a aplicar Un tono tipo rojo Voy a aplicar Este tono de acá Que en realidad es un blush Pero Lo voy a utilizar Solo un poquito Nada más Como para Transformar Mi sombrita En tipo naranja Y aquí Concino Esto le limpia El área Voy a aplicar Uno de mis tonos Favoritos Que es el tono Razan O Ramson Y lo voy a aplicar En todo El párpado Móvil Bueno Ahora lo que hice Fue limpiar Acá Para que quede Como rectito Igual acá Es una toalla Desmetiente Y de todas maneras Eliminar todo el exceso Todo lo que cayó acá Ahora lo que voy a hacer Es Encresparme O rizarme Las pestañas Lo que se voy a hacer Es Con un delineador Para ojos Voy a estar Utilizando Este de acá Que es de la marca Unique Es el negro Malicia Click Cosmetics Voy a aplicarlo En Todo En el inicio De pestañas Para que no se vea Feo Listo Ahora voy a aplicar Máscara Y que máscara Voy a estar Utilizando Entonces voy a estar Utilizando Una de Saison Que me está Encantando Y que Posiblemente Serán mis favoritos Este mes Y es la Lash Power Intense Que no sé si muchas chicas Ya la tengan Pero Yo recién Les estoy probando La probé La verdad Con poco Expectativa Con varios Algunos productos Que como que Pienso que no No van a ser buenos Pero es muy buena Y ahorita Se los voy a demostrar Voy a aplicármela En esta Esta Eso si yo uso Bastante producto De verdad No sé si La van a poder Avisar Pero deja Unos Tremendos Pestañones Pestañones A comparación De esta Miren Con máscara Y sin máscara La diferencia Es notable La verdad No Ransom Ven Ven Las pestañas Inferiores Pestañones Con bastante máscara También Voy a aplicar Primer Voy a aplicar El primer De Natura Que es el que Estoy utilizando Estas últimas semanas La verdad Es que nunca Me decepciona Porque Es un buen producto Definitivamente Así que Para aquellas chicas Que aún no lo han probado Por favor Pruébenlo Y van a ver Que Que buen producto Es En general Lo utilizo En mi rostro Y Donde lo utilizo Lo utilizo En esta zona En esta zona En la nariz Y en la frente Bueno Luego de aplicar Primer Voy a aplicar Mi base Que es la que Estoy utilizando Últimamente Y es la de Jordana O Jordana Voy a aplicar Acá Esta es Partidica Y voy Difuminando Con mis manitas Mientras Espero que se seque Voy a aplicar El tema De las cejas De las cejas En cejas Voy a estar Utilizando Mi kit De cejas De level Este de acá Me encanta Y que Miren Es super Enzo Y con que Pincelito Por lo general Lo aplico Lo aplico Con un pincel Que me viene Una paleta De la Bain Este de acá Estos dos Voy a aplicarlo Con ayuda Con ayuda Del tónico Me gusta Mojar un poquito Mi pincel Para que pinte De mejor Ahora voy a aplicar Corrector Y voy a utilizar El color medio De Natura Una Que este ya No tiene casi nada Se lleva todo Bueno ya Ya una vez Difuminado un poco Esto El tema Del corrector Lo que voy a hacer Es aplicar Voy a aplicar Este polvo No voy a hacerme Nada de Baked Ni nada Por el estilo Solo voy a aplicarme Polvo Y esta vez Estoy Utilizando El polvo De la marca Max Factor Que es El tono Deep Beige Y voy a aplicarlo En toda la parte De la Del rostro Que quiero Sellar Una brocha Para Polvo Creo que Es Para rubor Pero esta Se me rompió Así que Tengo que Comprarme Definitivamente Una Es esta De acá Y Con esta Voy a aplicar El tema Del Bronzer O el contorno Utilizando Primero Voy a hacer El iluminador Como highlight Voy a estar Utilizando El Shimmering Facial Whip Este iluminador De la marca Elf Como les había mencionado Y yo tomo Una Gota Así La pongo En mi mano Y lo que hago Es Colocar Una Dos Tres Y lo empiezo A difuminar Y queda Y queda Ay Sorry Pero es que A mi me encanta Tener la cabeza Será porque Veo mucho Niki A Niki Tutorials A Jeffree Jeffree Star Usan Highlight A todo En todo Luego acá De la nariz Un poco acá Como no encontré El rubor O sea Donde está Voy a estar Utilizando este de acá Que es de mi cajita De regalos En los labios Ahí vamos a ir Por dos opciones Esta vez En primer lugar Voy a estar Utilizando Un tono De la marca Wet n' Wild Que es El tono El nombre Me venía De la etiqueta Pero por alguna razón Se perdió Voy a estar Con este tono Que es Think Pink De la marca Wet n' Wild Y voy a aplicármelo En el labio A ver que tal Nos queda Es este de acá Sigo con el moño Obviamente Porque es un calor Terrible Pero Sé que a algunas chicas Les gusta que esté Con el piel Un poco suelto Pero Ay, está por el calor Imagínense El calor es tan fuerte Que los labiales De Wet n' Wild Se están derritiendo Increíble, ¿no? Leita directista Es just you En mí In my role Oh 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 Oh